Hombres que no mueren jamás En la letra hay una canción Suspirazos, leyendas Mitología Y algún par Aspecto triste Mírala ausente Un tipo duro De poca gente El decidió Como Marx No soportaba Su realidad Su mundo es su habitación Los discos serán su pasión Wendy Williams Fue su amor Dentro de sus sueños Su ambición Aspecto triste Mírala ausente Un tipo duro De poca gente El decidió Como Marx Como Marx No soportaba Su realidad Su mundo es su habitación Su mundo es su habitación Los discos serán su pasión Wendy Williams Fue su amor No es su habitación En tus caídas tan violentas Y tampoco Por ley antes Ser tantas Con el hambre voraz con que las plantas Asimilan el humus a valientas Decidiendo el rencor de las aprentas Se forjaron los santos y las santas No te des por esclavo ni a un vencido Arremete con rabia malherido Procede como Dios que nunca llora O como Satán que nunca reza Que ruede y vocifere, venga adoraz Rodando por el suelo tu cabeza Procede como Dios que nunca llora O como Satán que nunca reza Cuando viajes en la sombra Cuando apagues tus estrellas Y te arrastras por el banco Si tu infierno se hace largo Dios te salve En su gracia Desgracia Paz y tu padre del placer Si es la prueba De tu pecho Más remota Y más secreta Indora tanto La tristeza Y muere de rabia El rencor Dios te salve En su gracia Tu desgracia Paz y tu padre del placer Al que rompe Al que rompe Sus tinieblas Crucifican Sus miserias Recomiendo A su turno El sur Con una Dicatriz Dios te salve En su gracia Tu desgracia Paz y tu padre del placer Porque agacho mi cabeza Porque inclino mi rodilla A mi brazo en las necillas Porque digo Dios te salve Dios te salve Dios te salve Cristo negro Santo y Dios Dios te salve Dios te salve Paz y tu padre del placer 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 Recorriendo Recorriendo Los tejados Sillando Los pequeños Giniendo Como gatos Vistas y pasiones En secreto Se ven derramados Están matando 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 Los niños Matando Los niños Los concretos Sentado en un mueble Y me muevo Y me muevo Tiñendo de rojo Mi silencio Tiñendo de rojo Tiñendo de rojo Mi silencio Luna negra Ven No te vayas No digas al diablo Hasta mañana Luna negra Mi silencio ¿Qué hace el cielo? No te vayas Mi silencio Mi silencio Mi silencio Mi silencio Cрамa Vaya Sueños calientes, sueños rotos, sueños que nunca vivirás, los sueños no tienen dueño largo, hay sueños en la final, hay sueños que viajan solos, sueños sobre el más allá, si viajas que se descaben, pesadillas se convertirán. Pesadillas que nunca acabarán, pesadillas que serán tu final, otros sueños son más claros de la puta realidad, sueños sobre tu futuro, sueños sobre soledad, los sueños no tienen dueño, no los puedes controlar, si dejas que se descaben, pesadillas se convertirán. Pesadillas que nunca acabarán, pesadillas que verán tu final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!